Susana Auresti. Son las 8 con 17 minutos y bueno, pues ayer en Sinaloa, después de que pues finalmente sí sabíamos, sabíamos todos que se había cancelado la Expo Feria Ganadera, que se había cancelado la Feria Ganadera y el Palenque, lo digo porque ayer en la conferencia matutina hubo una confusión, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfus dijeron que la feria iba, que sí se iba a celebrar, a las 7.45 de la mañana, más o menos ayer, el secretario y la presidenta dijeron esto. No se va a suspender la feria de Imanarco Mantas, bueno, como sabemos los delincuentes usan este tipo de mensajes, autoridades, etcétera, pero no, la feria no se va a suspender y se va a garantizar la seguridad. Justo acabo de estar en la región y hasta ahora la feria parece que se va a desarrollar, a menos que disponga otra cosa el gobernador. Bueno, el gobernador ya lo había dispuesto desde antes, habíamos hablado incluso aquí con el secretario de gobierno, la feria ya estaba cancelada, le informaron a la presidenta ahí mismo en la conferencia y 17 minutos después dijo esto. Me quedé con el tema de la feria de Sinaloa, ahí es lo que decide el gobernador, si él decidió ayer que no iba a haber feria, lo vamos a apoyar, lo que él tome la decisión, ahí lo apoyaremos. Bueno, pues finalmente ayer en Sinaloa mataron a un ganadero, encontraron su cuerpo, el cuerpo de Ramón Velázquez, líder ganadero en el municipio de San Ignacio, lo encontraron en la carretera Mazatlán-Culiacán, en las inmediaciones de la comunidad del Espinal, municipio de Lota, varias heridas de bala, junto a él fue dejado un mensaje del cual no se reveló el contenido, este es el segundo asesinato relacionado con el tema, pues apenas el 30 de septiembre en Culiacán, mataron a Faustino Hernández, él era presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa y en ese contexto tan violento se encuentran, agradezco mucho a uno de los ganaderos ahí en Sinaloa que me tomé la comunicación, he decidido no dar su nombre por obvias y evidentes razones, pero sí es muy importante escuchar su testimonio, muchas gracias por respondernos, buenos días. Sí, hola, buenos días. Sí, la cancelación de la feria ganadera se debe, principalmente el miedo que tenemos los ciudadanos de salir de noche, pues no hay condiciones de seguridad, la violencia está al 100%, no hay condiciones de seguridad para llevar a cabo, pues esa feria ganadera, la feria ganadera, los asesinatos, robos, vehículos y muchos secuestros. Qué terrible situación, el gobernador decía hace unos días no se va a cancelar, no hay, fíjate, decía no, no hay ninguna razón para cancelar la feria, luego el secretario dijo, no hombre, vamos a pasar todas las medidas de seguridad para que la feria se lleve a cabo, la realidad es otra, es absolutamente distinta y como prueba, pues el asesinato de ayer. Así es. ¿Qué han hablado entre ustedes? ¿Qué van a hacer? Pues la verdad no sabemos ni qué hacer, ese día tenemos miedo de vivir que le gana, ¿verdad? Pues claro. Ahora, esta cancelación de la feria ganadera, bueno, primero, pues da miedo ser ganadero, ser parte de esta feria ahí en Sinaloa, por supuesto, por su integridad física, por su vida, y luego las pérdidas económicas son brutales. Muchísimas pérdidas. Y no nomás nosotros como ganaderos, la economía está por los sueños. La gente tiene miedo a abrir sus negocios, sus comercios. La verdad que es una situación muy difícil que estamos viviendo aquí en Sinaloa. ¿Habían vivido algo así? ¿Cuánto tiempo tiene usted dedicándose a la ganadería y participando en esta feria? No, desde muy chico, desde mis padres. Desde sus padres. ¿Habían pasado una situación así tan radicalmente violenta? No. Nunca. No más. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, pues después de la detención, el secuestro del Mayo, se lo llevaron a Estados Unidos, pues todo esto se volvió incontrolable, ingobernable. Así es. Oiga, sí, dígame. Yo pienso que el gobierno dobló las manos y a todos. ¿Dobló las manos? Así es. Oiga, ¿ustedes les piden este tema de extorsiones, cobros de piso, los amenazan? ¿Están también bajo ese yugo? Tenemos miedo a todos. A mí no me ha tocado que me extorsionen nada, pero otros compañeros sí. ¿Cómo viven? Porque, bueno, pues supongo que la noticia de ayer, por ejemplo, del asesinato de un ganadero, pues se les debe hacer reflexionar muchísimo respecto a lo que está en riesgo, su vida. Así es. ¿Cómo viven ahí? ¿Y qué van a hacer? Es que no sé cómo poder sobrevivir a esto. Pues la verdad es que es una situación muy difícil, muy difícil. Es muy difícil de cuenta que nos tienen secuestrados porque en la tarde hay que irse a su casa, todo. Yo los invito a que Culiacán vengas un día antes de ocurrir, para que vean cómo está la situación. Y la gente se autoimpuso un toque de queda. Sí, así es. ¿A qué hora se termina la vida en Culiacán? ¿Cuántas horas? Siete y media, ocho de la noche. Y todos para adentro, todos a su casa. Sí, y la mayoría. Dice el secretario de gobierno que ya están abiertos restaurantes y bares y las escuelas, pero la realidad es muy necia. Y la realidad está mostrando que en Culiacán tienen miedo, todos tienen miedo. Todos los comercios, los restaurantes de noche están tronados. Estos están cerrados. Bares están cerrados. Las escuelas pues sí están trabajando, un 70% ya de edición de acá, papá. Oiga, ¿qué va a hacer con su ganado? Pues, ¿qué mantenerlo? ¿Esperar la próxima feria? ¿Qué van a hacer? Pues, sí, hay que mantenerlo. Mantenerlo y, pues, esperemos que esto cambie, si no quieren, porque también habemos gente muy trabajadora y buena aquí en Sinaloa también. Claro. Pues, qué pena esto que sucede. Es anónimo, es decir, yo le quisiera hacer una pregunta, pero usted me dirá si tiene alguna respuesta, si me puede responder. Se habla que esta feria era organizada o propiedad de los chapitos, que tenían mucha injerencia en esta feria ganadera. Bueno, ahí no nos habría. Sí, sí, entiendo. Lo que pasa es que, bueno, ahora en este enfrentamiento entre el mayo, los chapitos, pues, parece que hay una venganza absoluta de los mayos contra los chapos porque se sienten secuestrados al haber entregado al mayo zambada. Hubo una balacera ahí en las taquillas de la feria, quemaron una parte de la fachada. Y, bueno, pues, mientras tanto, ustedes secuestrados. Sí, sí, ya con eso, pues, ya es la alarma de retirarnos de los mayos, pues, no, no, no se puede, no está en condición. No se tiene opción. ¿Qué han dicho? ¿Se van a quedar ahí en Culiacán? ¿Van a emigrar a algún otro estado de la República? Bueno, estamos analizando el tema. Bien. Bueno, oiga, ¿me puede esperar un poquitito? Es que la presidenta justo acaba de hablar del tema de Sinaloa, pero me alcanza el corte y no quisiera interrumpirlo. ¿Puede ser que me aguante un momentito en el teléfono? Sí, es tan amable. Muchas gracias. Regresamos. Es un ganadero, uno de los ganaderos afectados por la violencia en Sinaloa. Notos, esto, bueno, estábamos hablando con uno de los ganaderos afectados ahí en Culiacán, Sinaloa, respecto, pues, al terror que están viviendo. Se canceló la feria, se canceló el palenque, pero independientemente de ello, se han presentado dos asesinatos relacionados a la ganadería ahí en Sinaloa. Estábamos hablando con él. En el corte hubo ahí una situación en donde me dice que tiene miedo, que está muy espantado, que está muy aterrorizado. Entonces, bueno, lo dejamos ahí por el momento. Ya nos dio un testimonio muy valioso. Y la presidenta se refirió a este caso, a la situación que se vive en Culiacán hace unos minutos. Nosotros platicamos con el gobernador del tema de seguridad. Estamos apoyando ahí con la Secretaría de la Defensa Nacional. Y Sinaloa se está atendiendo. Hay una presencia muy importante de la Guardia, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y vamos a ir poco a poco pacificando Sinaloa. Y estos casos que planteas no se pueden catalogar de terrorismo. El terrorismo es otra cosa. Lo explicó aquí el secretario de Seguridad y el general secretario. Pero sí son temas que nos ocupan. Y la Secretaría de la Defensa ha tomado cartas en el asunto. Y lo sabe el gobernador. Y estamos trabajando para que esto no ocurra. Bueno, en el primer caso se refería al tema de Sinaloa. En el segundo caso se refiere la presidenta al lanzamiento de bombas, de artefactos explosivos desde Avionetas en Durango. Gracias. Es miércoles, ¿cierto? Es que ya no sabemos. Es miércoles. Kenia López-Rabadán, diputada del PAN. ¿Cómo estás?